Sabemos lo tú Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma, no pasa na, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma, no pasa na, conozco ya tu debilidad Bastar solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no me entras Dejemos de jugar Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Dice que los tragos hicieron esta agua en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron esta agua en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las goles que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vénmelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vénmelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah, yeah Pretty boy Dirty boy, baby Y yo soy Maluma, baby Donut Good boy Can't be in the G The channel, get me up Good boy Un nene Atlantic Music Yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borro casé Nah Me armé la dos No me lo he hecho Men no me lo he hecho I me ha ido Todo pero I me ha ido Se acuerda Tal te lo he hecho dockd